con este papita, ¿no? ¡Oh, con este papita, gente! Los anuncios ahora duran más, no deberían, a no ser que a Tita lo hayan metido más en esta ocasión, pero durar, dura lo mismo, ¿no? Lo que Twitch establece, ¿no? En ese sentido. Tocamos el gem, no hay ruina, es lo habitual, lo que pasa que, bueno, también es una costumbre que tengo a cuando teníamos ruina, ¿no? Primero toco y... y después voy. Darte cuenta... ¡Oh, el killer tiene un poco de ping, chat! ¡Me gusta! ¡Me gusta, chat! El killer tiene un poquito de ping, ¿eh? De putísimos locos. Eh, Linas, ¿cuándo te han metido más? ¿Cómo? Eh, Gasly, para mí se la metieron mucho más. Me he perdido porque ahora mismo tampoco sé ni lo que he dicho. Seguramente he dicho algo, ¿no? Referente a eso y la he liado, ¿no? O sea, es que ni yo mismo me doy cuenta de las cosas que digo, ¿eh? Ah... Gente... Entonces, claro, no sé qué he dicho. ¿Se le... ¿Se le ve el ping al killer? Sí, ¿eh? Arriba de los personajes, abajo del chat que vosotros estáis viendo, ahí, ¿vale? Cuando el killer tiene ping, le sale. ¿Vale? Le sale el ping ahí. ¿Ok? El killer... Ah... Ah, que es un Chucky, que no me he dado cuenta. Que no me he dado cuenta. Es que digo, la música, que es Chucky. Gente, que no me he dado cuenta. Hostia, va a ser todo el streaming jugando contra Chucky, gente. ¡Ay! ¡Ojalá Chucky me la meta entera! El cuchillo, el cuchillo. ¡Ay, Chucky! ¡Ven pa'cá, Chucky! ¡Oh! Está pateando, ¿eh? Y viene por aquí. ¡No! Lo suyo es que se venga conmigo. Si te vienes por aquí, te puedo... No, le puedo cubrir ya. Ya no le puedo cubrir ahí, gente. Si se llega a haber quedado aquí, le puedo intentar cubrir un poco, ¿eh? Habéis visto por dónde hemos visto a Chucky, ¿no? Por ese huequito de ahí. Es importante. Es importante porque sabes qué movimiento va a hacer. En cambio, si tú te quedas sin ningún tipo de control, de visión por parte de Chucky, no vas a saber por dónde... Digamos que poder darle caña ahí. Vamos a ver. Si decide saltar, parece ser que el enano cabezón sí que decide saltar. El enano cabezón decide saltar de nuevo. Ahora no le voy a meter el salto. Perfecto. Y ahora me la voy a jugar, enano cabezón. ¿Es broma? ¿Te salto? ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Chucky! ¡No me hagas cabrearme! Porque como saque mi poder, te... ¡Punto! ¡Parto, enano cabezón! Vale, chicos. Que no nos haga cabrear, que estamos hoy tranquilos. Un stream pausado. Hoy estamos chilling, pero que no me cabré. Vale, gente, bien jugado. Recuerda, Noed, que también hacer un killer 4'4 es mucho más efectivo el amago en ventana por dentro cuando él viene por el palé, ¿no? ¿Por qué? Al ser 4'6, si es un hillbilly, un buba, un trickster, ahora es mucho más complicado por la velocidad base que ya tiene, que es 4'6. Pero realmente, al ser Chucky, aquí le puede jugar mucho con el amago y cuando el killer esté entrando, tú haces como que vas a saltar la ventana. No vale que te quedes aquí pegado, no. Sino cuando te... Cuando esté entrando que te vea como haciendo ya la animación de salto. Te pausas, ¿eh? Y cuando vuelva otra vez le das el salto, ¿no? Es bastante importante. ¿Eh? ¡Guampito está en riesgo! ¡Guampito es túneliado hasta jugando conmigo en el día del viewer! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Guampito! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me lleva super, gente! Y me está viendo, ¿no? El killer me ve, ¿no? Me ve durante 10 segundos o 20, no me acuerdo. ¡Mira, mira, lena lo cabezón! ¡Aaah! 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 ¡Eres tonto! Viene por el otro lado, ¿eh? Ya no tengo one shot. Ya no tengo one shot. Vale, vale, se va, se va, se va. 10 segundos era, ¿no? Vale, vale, vamos a volver, va a tunerear a Juampito, pero yo no lo voy a permitir, chicos, ¿eh? O por lo menos voy a intentar llegar, a ver si podemos. Vamos a intentar tanquear a Juampito. Está acá, vale, ¿está reparando a alguien o estaba reparando a alguien? Tenemos aquí al pequeñil, se queda con Nea, no, se queda con Juampito, chicos, hay que cubrir a Juampito. Pero Nea, Nea, chochona, hay que ir a cubrir a Juampito. Claro. Eh, vale, viene por aquí Femm, le doy target, le doy target. ¡Esa es! Se lo come y sobre todo esto me viene muy bien, ¿no? Para Juampito. Esto me viene muy bien para Juampito porque falla el poder y Juampito aquí puede irse, ¿no? Vamos a ver también cómo lo juega, pero uno tiene que reparar y lo está haciendo y lo demás tenemos que cubrir, aunque está full vida. También podríamos permitirnos el reparar aquí, no te lo voy a negar. Y vamos a ver, cubre, 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 viene con el poder de nuevo, viene con el poder de nuevo. Entra, nice, perfecto. Seguimos avanzando. El compañero ha dejado de tocar el gem también y aquí… Ah, ah, vale. ¡Coño! ¡El enano cabezón! ¡Enano! ¡Levántate de ahí, enano! ¡Hostia! ¡Gente! ¡Gente! Lleva resistente, furia espiritual y fuerza brutal, creo, o yo que sé que es lo que… No, 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 las tres no puede llevar, es imposible, tiene que llevar dos. Vale, te lleva furia espiritual y resistente, ¿ok? Bien, chicos, importante, importante aquí, efectivamente, cubrir ahora al compañero que no muera y un tip que sí que puedo dar para la gente que no lo sepa. Cuando te comas furia espiritual, no continúes corriendo full W. El killer, cuando se come furia, tiene un mínimo stun. Mínimo stun. Mínimo stun. Las marcas, cuidado, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que ese pequeño stun hace que tú te puedas meter dentro de… No hay colisión en el cuerpo del killer. Entonces, te metes dentro de él y te sales. Entonces, puede pasar lo que ha pasado, que es errar el golpe. Es cierto que hacer el chuki, pues no lo vemos tan claro cuando te metes dentro del cuerpo, porque explota. El chiquinino es una palomita, ¿no? Vale, vale, nada, nada. Corre, corre. Corre, vete, vete, vete. Bueno, ese golpe… Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Corre, Juampito. Corre. Tenemos que seguir cubriendo ahora, ¿eh? Tenemos que seguir cubriendo en un caso, ¿vale? Que no haya ningún tipo de problema y let go. Bien hecho ahí. Esa es. Aquí estamos. Está abriendo. No puedes morir. Juampito, no te preocupes. A mí me tendrías que tener en Uruguay. ¿Me entiendes? Porque no te dejaré morir nunca. Vale, lo abre y nos vamos, chicos. Vale, nos vamos. Aquí viene el pequeño saltamonte. Le metemos un 360. Vámonos, Juampito. Y le dejamos que nos pegue. Bueno, no podemos dejarle porque me he ido. Ya estaría, chique. Todo calculado, ¿vale? ¡Da, da, 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 da! ¡Nino, nino, nino! ¡Oye! ¡Ay! Me han dejado una ambulancia. Pero para el Shuki de antes, no. ¡Ay! Que me ha destrozado. El mapa ha cerrado. El Shuki de ahora. El Shuki de ahora. El mapa abierto. Se le ha desencajado la cabeza una ambulancia. grande grande chicos gg well play vale buena partida cambia mucho grande guampito cambia mucho chicos mapa abierto y mapa cerrado con chucky la verdad que es una auténtica locura chucky en mapa cerrado da muchísimos problemas porque puede jugar mucho con ello mapa abierto ya puede sufrir más porque tienes más visión sobre él no